Las gasolineras es Lakewood y el Trampai. Yo venía por Lakewood desde el Trampai hacia Military, tomé Military y de Military llegué a la 45 y hay bastantes gasolineras abiertas. Ya el área de Riviera Beach ya está un poquito más, ya está más, hay gasolineras más cerradas. Hacia el área de Lakewood y Military sí hay bastantes gasolineras abiertas, entonces todavía tienen tiempo si desean buscar gasolina. Ahí está el número en pantalla, el que les acaba de comentar, acerca de todos los precios que están dando de una manera ilegal, usted los puede denunciar. Y es muy importante saber esto. Las compañías de servicios de celulares como Verizon, T-Mobile, AT&T y otras han aumentado también sus rangos de cobertura para ayudar a la población a no perder contacto. Y también reenforzando sus líneas para mantener que todas las personas tengan tanto internet como el servicio de telefonía totalmente sólido y activo. Aquí también tenemos a nuestras estaciones hermanas porque a partir de las 4 de la mañana Richard G nos va a acompañar en esa cobertura continua. Desde las 4 de la mañana hasta cuando ya la tormenta termine y después de ahí lo que se le llama el aftermath. Además, después de la tormenta, nuestro compañero y amigo Helman Ruiz de Glaze Media Group estará con nosotros, mientras que Richard G y este servidor nos vamos por las calles para conocer el impacto que nuestra comunidad está teniendo con respecto a la amenaza de este huracán sobre nuestras costas. Entonces, darle a entender a la comunidad que los refugios ya están activos. El día de mañana abren los del condado San Lucy, paulatinamente Indian River o Kichobi, pero los de Pan Beach abrieron a partir de la una de la tarde, pero hay que llegar temprano por la acumulación de personas. Así que, por favor, si usted desea también mandarnos alguna información o un texto, fotografías como estas, llame o mande un texto al número 4433. Y ahí están, por supuesto, nuestra línea hotline del Canal 12 y Azteca 48, personal bilingüe para atender todas sus inquietudes. Llámenlos si quieren hablar con nosotros. Llámenlos para saber qué necesita sobre las zonas de evacuación, cuáles son las rutas para hacerlo, cuáles son los refugios. Para los jóvenes, la educación puede ser una luz que los guíe en cualquier circunstancia, ofreciéndoles un camino para alcanzar sus sueños. Por eso, la Lotería de la Florida apoya el programa de becas Bright Futures, enviando a más de 800.000 estudiantes a la universidad. Y queremos seguir creando futuros brillantes. Así que, si eres un estudiante Bright Futures o un educador de la Florida, visita flaglottery.com-brightfutures y dinos cómo podemos ayudarte a brillar. Para un niño o niña luchando contra una enfermedad crítica, un deseo puede sentirse como un sueño. Pero con su ayuda, no está fuera de su alcance. Los deseos son una parte importante del tratamiento médico. Una oportunidad para que los niños y niñas se sientan más fuertes, valientes. Ver que lo imposible es posible. Los deseos pueden darles a los niños y niñas la fuerza para luchar, para mejorarse, para crecer. Donde hay un deseo, hay una manera. Cada semana, en Enfoque Migratorio, se enterará de cómo el tema de inmigración en los Estados Unidos afecta el diario vivir de nuestra comunidad. Nuestros invitados especiales le entregarán información de cómo el tema migratorio afecta nuestra educación, nuestra salud, nuestra economía e incluso nuestra forma de ver la vida y convivir en el sur de la Florida. Acompáñenos en Enfoque Noticias, con un enfoque migratorio, lunes a viernes, 6.30 pm. Azteca 48, tu estación hispana local del condado Palm Beach, en la Costa del Tesoro, presenta Enfoque Noticias, con Carlos Maecha. Clima, noticias locales, información de tu país, deportes y entretenimiento, periodismo con razón social. Enfoque Noticias, en Azteca 48. De lunes a viernes, a las once y media de la noche, solo por Azteca 48. Bueno, y continuamos con esta cobertura local. Gracias por estar con nosotros en Azteca 48, en Unión del Canal 12 CBS Noticias. Y vemos en pantalla una imagen impresionante. El ojo del huracán a esta hora de la noche. Increíble imagen. Gracias a la NASA por entregarnos esta espectacular fotografía. Bueno, la verdad que como lo dice Erwin, es un monstruo de huracán. Categoría 5, se ha mantenido categoría 5, Richard, casi más por dos días, se puede decir. Porque aunque fue categoría 4, el día viernes, de todas maneras, se estuvo manteniendo con vientos de 180. Pero los gusty winds, que son las ráfagas internas, fueron de 190 millas por hora. Sí queda entender que casi era un sistema mucho más de categoría 5 que de 4. Vemos en pantalla que continúa con vientos de 185 millas por hora, pero mire los vientos de gas de 225 millas por hora. Y que vemos cómo se va moviendo lentamente sobre la zona del norte a hacer el giro. El día lunes en la tarde, madrugada del martes, pudiendo convertirse en huracán de categoría 4. Y ya lentamente sale hacia el norte. Por eso es el impacto de la zona costera, Richard, de que puede tener nosotros, nuestra área local, desde la zona costera hacia el interior, vientos huracanados que podrán alcanzar las 80 millas por hora. Por esa misma razón hay que tener las medidas necesarias. Usted hizo un recorrido con nosotros el día viernes y vio bastantes personas que colocaron las contraventanas. ¿Cómo vivió esa experiencia viendo a la gente preparándose? Pues, en ese momento, honestamente, el viernes que lo hicimos, yo vi la gente bastante precavida y todo, pero hay que aclararle a la gente porque el sábado hubo una comunicación como rara. Yo vi que mucha gente estaba diciendo que el huracán no venía. Lo que pasa es que cambió de trayectoria. Y ya el sábado decimos que iba a visitar a unos amigos y ya la gente estaba como más tranquila. Eso es un big mistake porque ya se viene, no va a llegar a impactar directamente como se decía desde el comienzo de semana, pero todavía estamos en riesgo, estamos en el coro de riesgo. Y miren los vientos que nos pueden alcanzar a llegar a nosotros. Entonces, el sábado ya mucha gente se tranquilizó un poco, pero hay que tomar las precauciones. Total, total. Gracias a Richard porque con él estaremos trabajando unidamente con esta cobertura. Pero sí, Richard, mire cómo vienen los vientos, 52, 66, fuertes ráfagas de viento de 66 millas por hora. Por esa misma razón es importante que la comunidad que vive en casas móviles cerca a las costas tienen que evacuar, porque desafortunadamente esto puede ser impresionante. Es muy importante también que se comunique por medio de las redes sociales en Azteca 48 y Carlos Maecha para saber si nos están escuchando, nos están viendo por el canal de Azteca 48. Queremos que se comuniquen con nosotros, estaremos en sintonía a partir de las... Estuvimos comenzando desde las 10 de la noche hasta la medianoche. Gracias por continuar con nosotros y vemos aquí como las... Mire, por ejemplo, ya han llegado algunas lluvias que han salido, que se desprenden del sistema y que han entrado pues de alguna manera fuertes para la ciudad de West Palm, el oeste también en la ciudad de Jupiter, ahora lentamente llegarán para la zona de Wellington. Es muy posible que en Wellington empiece a llover alrededor de unos 40 minutos, donde lentamente estas ráfagas podrán llegar de una manera mucho más lenta. Es muy importante conocer de que lentamente el clima local... Es importante conocer, miren aquí, esta era la gráfica que yo quería mostrarles y que, ¿qué es lo que va a pasar el día de mañana? Miren que a las 11 de la mañana empiezan algunas lluvias, después en la tarde más lluvias podrán llegar y fuertes vientos que alcancen las 30, 40 millas por hora. Y no tanta lluvia, pero sí viento. Pero lentamente vamos a tener ráfagas de viento ya el día martes en la mañana, donde las ráfagas ya podrán aumentar y estas ráfagas de viento martes 7 y media de la mañana ya vamos a tener fuertes lluvias desde el norte de Palm Beach hacia la costa del Tesoro. En el digital 34.2, aquí nos estaban preguntando. Estamos en conexión por medio también de las redes sociales. Acabamos de colocar que estamos en vivo por el canal Azteca 48 en español y usted nos puede escribir allí en la red social de Azteca 48, como también la suya, la de Carlos Maecha, desde su estación local. A esta hora de la noche, 78 grados en la temperatura, máximas el día de mañana en los 88 grados. Algunas ráfagas de viento continuarán con algo de lluvia. El pronóstico de lluvia se eleva en un 80% y fuertes vientos que podrán llegar entre las 25 a 40 millas por hora. Ahí está nuestro reporte de 7 días, el pronóstico del clima, donde el día lunes, martes y miércoles, fuerte oportunidad de lluvias en la tarde y noche, con unas temperaturas agradables, incluso con bastante brisa, y ya a partir del día jueves y viernes, sábado y domingo, bastante calor, húmeda, por supuesto, y solamente un 20% en lluvia. Esperemos que lo más importante de esta tormenta para la comunidad es qué va a pasar con la electricidad, Richard G. Y es por esa misma razón que en este momento estamos viendo en pantalla cómo las autoridades de la FPL, que hemos visitado y han estado con nosotros hablando, incluso en el programa especial de Enfoque Noticias, acerca de cómo se han preparado y que han tenido toda la tecnología nueva. Nos comentaban de muchas cosas, como drones y demás. Sí, hablan que tienen bastantes drones, tienen bastante personal. Ya las experiencias anteriores, lo que sucedió con Irma, les ayudó mucho. Entonces, ellos están bastante preparados y dicen que están preparados ya para responder y tienen cuadrillas. Ellos ponen cuadrillas en ciertas partes del condado para estar más cerca al sitio donde necesite más el servicio de ellos. Entonces, es bastante importante y eso yo lo aclaro bastante, de que yo les sugiero a las personas que tengan baterías portátiles, porque cuando se va la energía, obviamente ya uno no tiene el servicio ni de televisión ni de radio. Entonces, es bastante importante que tengan eso y se me ríen, porque el huracán pasado decía lo mismo, pero es que hay que decirle a las personas. No, no, no. Y lo más curioso de todo eso, para que nuestra comunidad sepa, que también nosotros aquí tenemos que aliviar un poquito de tanto estrés que genera, pero hay que pensar en las palmeras, ¿no? Que sobrevivan las palmeras. Richard también nos acompañó por bastantes horas, un trabajo espectacular. Ustedes saben muy bien que esos son esfuerzos que hacemos aquí en el canal de televisión para entregarle la mejor información en caso de emergencias. Y la verdad que Richard hizo un trabajo excelente y lo va a hacer con esta cobertura, acompañándonos también con Gelman Ruiz a partir de las 4 de la mañana. Pero es cierto lo que dice Richard. Él estuvo también en el centro del Headquarters y vio toda esa magnitud de despliegue que tiene la compañía FPL y es increíble. Pero una de las cosas que, mire Richard, hablan acerca de las avionetas. No soy amante de eso porque la fobia a volar mía es increíble. Pero desafortunadamente para ellos tendrán que cambiar la ruta aérea. Muchas personas a nivel ejecutivo tienen que o incluso perder su vuelo o trasladarse a otros lugares y trasladar en algún momento las avionetas porque pueden ser impactadas por los vientos. Porque son bastante pequeñas. O sea, una avioneta es bastante frágil. Entonces por eso le están sugiriendo a los pilotos que tienen sus aviones pequeños que los van a tener que mover eventualmente. También es importante dejarles saber a las personas que están esperando familiares que vienen en vuelos internacionales. Los aeropuertos van a estar cerrados a partir de mañana. Bueno, si no estoy mal, ¿hasta cuándo? Hasta el miércoles. Depende del paso de la tormenta porque la tormenta está bastante... viene bastante lenta. Entonces hay bastantes... o sea, los aeropuertos del sur de la Florida, en su mayoría, van a estar cerrados por el paso de la tormenta. Entonces es bien importante que ustedes le dejen saber eso a sus familiares también. Excelente. Les agradecemos a todos ustedes que se han hecho presentes en las redes sociales. Aquí en Azteca 48 les estamos transmitiendo en vivo por su canal local. Azteca 48 en combinación con la cobertura del canal 12 CBS Noticias. El impacto de una tormenta con el medio ambiente, especialmente con la vida marina. En este momento, afortunadamente, las diferentes organizaciones que ayudan a las tortugas, principalmente desde Juno Beach hacia el norte, están teniendo todas las medidas necesarias para tratar de evacuar, por supuesto, esos animalitos y llevarlos a un lugar seguro. Como también, algunos animales han tenido que ser trasladados de los refugios de Palm Beach a otras zonas, principalmente como el estado de Texas y también el de Missouri, como se vio en pantalla. Importante las mascotas. Ahí está la información en pantalla. Por favor, siempre mantenerlos con comida, agua. En caso de ir a un refugio especial, nunca los deje solos. El refugio admite al dueño con el animal. Llevar medicamentos en caso de necesitarlos y, por supuesto, su correa y juguetes para mantenerlos de alguna manera ocupados y no evitar que esos animales se estresen. Si cualquier persona abandona a un animal, lo deja en un árbol, puede tener cargos de un año en prisión y una multa de 5 mil dólares, Richard. Porque acuérdese que en el huracán Irma sucedió dos casos en Loxahachi donde dos animales fueron atados a un árbol y fueron abandonados. Sí, sí, eso lo vimos y eso impactó bastante la comunidad. Por eso es que ahorita están tan severos, tan severos con la gente que haga ese tipo de actos tan crueles porque no es justo. Y más adelante en las diferentes plataformas digitales de Azteca 48 ya ustedes van a saber dónde están los diferentes refugios, dónde les queda más cerca, dónde puede ir usted con su mascota. Y pues lo que decía Carlos ahorita, es bastante importante también que usted tenga la identificación de su mascota. Entonces tenga eso presente, la identificación, la comida y todo lo que necesita usted. Y también téngale ciertos juguetes para que la mascota se distraiga y usted estar siempre pendiente de ellas porque, bueno, ya como dijo Carlos, hay multas desde un año en prisión hasta 5 mil dólares. Un año en prisión, pero es que, hombre, por favor, tenemos que pensar un poco, ¿no? Richard, usted que vive cerca al Florida Fairgrounds, ¿cómo vio el movimiento de los refugios especiales que en este momento estamos viendo en el Pambis County Fairgrounds que abrieron el shelter el día de hoy para personas que se tienen que registrar con necesidades médicas? ¿Vio algún movimiento en esa zona de la Southern Boulevard? Pues hasta el momento se ve bastante fluido. No hay saturación de personas. Lo que sí vi fue gente en el Pambis Central High School. No sé si es un refugio, ya está abierto, pero sí vi bastante movimiento en esa escuela. Entonces, por esa área, el tráfico está bastante, fluye bastante bien. Y sí, sí vi movimiento, pero no nada para uno pensar que tal vez va a esperar por bastante tiempo. Está bastante fluida la situación por allá. Excelente información. A las 11 de la noche sale el último reporte del Centro Nacional de Huracanes. Incluso vamos a hacer aquí un Facebook Live mientras estamos transmitiendo, Richard, para que lo vean ahí también en pantalla. Y la verdad que es muy importante que la gente conozca. En Azteca 48, más adelante, Richard G nos va a actualizar con toda la información digital para ponerla en las redes sociales y ustedes compartirla con respecto a los refugios de cada condado, como también lo que está pasando en el Condado Palm Beach, como Denise Swayer, que está informando acerca de que el Condado Martin ya también tiene la evacuación obligatoria para la costa, zonas costeras, y voluntaria desde la E95 hacia el oeste. Que es importante conocer esto. Si usted tiene información y que desea dar información a las personas que llevar a un refugio es llevar bastante agua. Yo digo que un galón por persona, cambio, por supuesto, de ropa, dinero en efectivo, sus documentos, libros y snacks, comida para usted. Eso es lo necesario en un refugio. No necesita usted demostrar si es legal aquí en los Estados Unidos. Estamos en emergencia, Richard. Esa fue la pregunta que hicieron bastantes personas que tienen miedo de ir a los diferentes refugios por esa razón, porque ellos piensan que tal vez les van a preguntar su condición migratoria. Eso no se va a preguntar. Esto es una emergencia estatal. Entonces, no les van a preguntar su información migratoria. Simplemente usted lleve provisiones para 72 horas, dicen ellos. Entonces, tiene que llevar bastante agua, comida enlatada, comida no persevera. Y si lleva a su mascota, nuevamente, llévelo con el ID porque se lo van a pedir. Entonces, eso es bastante importante. Provisiones para 72 horas. Excelente información. Bueno, la verdad que todo el equipo del canal 12 CBS Noticias está con nosotros en compañía de Azteca 48 con este esfuerzo en español. Versión simultánea para ustedes. Y Lule Ortiz, más adelante, después de la pausa, nos va a comentar acerca de todo lo que usted tiene que tener para evitar problemas en su hogar en caso de que se vaya a la luz y usted quede por bastantes días en su hogar. Y mire, lo está haciendo para colocar y hacer hielo. Exacto. Más hace falta. Total. Entonces, también importante, es bastante, esa información es la que nosotros ahora en un rato vamos a estar actualizando en las páginas en las diferentes plataformas para que usted tenga diferentes tips de cómo conservar agua. Mire, usted hizo eso de cubrir la tina y me imagino, me imagino que lo hizo. Y también sé que a la tina se le pone agua y se le ponen algunas gotas de cloro, no muchas, para mantenerlo. Exactamente. Y el... El peni. El peni. Vea usted. Hay diferentes trucos que más adelante se los vamos a estar pasando para que usted tenga esa información a la mano porque es bastante, bastante útil. Bastante útil y así que las va a tener. Mire, si usted no tiene más lugar para colocar el hielo y hacer cualquier cosa y utilizar sus gaseosas, incluso sus cervezas o algo, convierta su lavadora y secadora en cooler. En cooler, sí, eso es bastante importante. Entonces, tenga toda esa información y lo más importante, los documentos... Oh, mire, en el lavadero de platos poner los documentos. Los documentos importantes como pasaportes, todos los registros de nacimiento de sus hijos, toda la información más importante que usted necesite, la tiene que poner o la debe poner en bolsas plásticas selladas. Ustedes saben que el agua corroe y la humedad es bastante fuerte en esos casos cuando no hay energía en la casa. Entonces, es bastante importante eso y el truco que ella mostró de la botella de agua también se puede hacer con el galón de leche. Entonces, pero... Azteca 48 se enorgullece en darle la bienvenida a la Lotería de la Florida. Sintonícenos y únase con nosotros para ver todos los sorteos de la Lotería de la Florida. Juega Fantasy Five, Mega Millions, Lucky Money o Powerball. Cada vez que usted juega puede convertirse en un nuevo ganador. Recuerde que al jugar, la Lotería de la Florida está apoyando a la educación del Estado. Azteca 48, la estación oficial de la Lotería de la Florida. ¡Mucha suerte! Cada semana en Enfoque Migratorio se enterará de cómo el tema de inmigración en los Estados Unidos afecta el diario Vivir de nuestra comunidad. Nuestros invitados especiales le entregarán información de cómo el tema migratorio afecta nuestra educación, nuestra salud, nuestra economía e incluso nuestra forma de ver la vida y convivir en el sur de la Florida. Acompáñenos en Enfoque Noticias con un Enfoque Migratorio. Lunes a Viernes, seis treinta PM. Azteca 48, tu estación hispana local del Condado Pound Beach y la Costa del Tesoro presenta Enfoque Noticias con Carlos Maecha. Clima, noticias locales, información de tu país, deportes y entretenimiento, periodismo con razón social. Enfoque Noticias en Azteca 48. De lunes a viernes a las once y media de la noche. Solo por Azteca 48. Perdón por llegar tarde. Ay, justo estaba en el hospital visitando a mi sobrino. ¿Qué? Se encontró unas pastillas de opioides y tomó demasiadas. Estaban en el botiquín. Eran las pastillas para el dolor que sobraron de la cirugía del papá. Ay, menos mal que va a estar bien. Escuché que hasta cien personas mueren cada día de una sobredosis de opioides. ¿Sabías que nuestros hijos, nuestros padres o cualquier persona que esté en la casa puede tomar estos opioides por error o a propósito? Puede ser muy peligroso y hasta puede causar la muerte. ¿Qué debemos hacer? Buscar en los cajones, botiquines, en las bolsas o en las carteras donde están los opioides que ya no necesitas y deshazte de ellos. La mayoría de las personas a las que se les recetan opioides no los terminan y la mitad de las personas que abusan de los opioides los obtienen de un conocido. Averigüe cómo deshacerse de los opioides y cómo eliminar el riesgo. Visite fda.gov barra deshacerse de medicamentos. Continuamos con esta cobertura local. Gracias por estar con nosotros en Azteca 48 en combinación con el Canal 12 CBS Noticias. Ahí están dos de los meteorólogos del Canal 12 más experimentados con bastantes años de experiencia trabajando en este canal con respecto a la temporada de huracanes y estamos viendo imágenes de lo que fue el huracán Matthew porque muchos de los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes e incluso los de aquí han comparado casi la ruta de este huracán con el huracán Matthew que nosotros aquí en Azteca 48 lo vivimos. Una experiencia que vemos con imágenes el impacto tan severo en las costas y la cantidad de lluvia que experimentamos. Sí, fueron bastantes inundaciones bastantes partes del condado se quedaron sin energía con el huracán Matthew y el huracán Matthew era más de categoría un poco más baja que lo que en este momento se está experimentando con Noria. Entonces hay que estar precavidos hay que estar precavidos si ustedes ven en zonas costeras desde la parte del sur del condado Palm Beach hacia el norte del estado tiene que creo que van a dar evacuación mandatoria en algunas partes entonces tiene que estar pendiente de eso porque vuelvo y les digo mucha gente pensó que el huracán no venía mucha gente pensó que el huracán no venía porque se desvió eso fue lo que sucedió se desvió entonces tienen que seguir teniendo sus precauciones seguir teniendo sus provisiones seguir teniendo su plan en caso de que se les vaya la energía yo sigo diciendo que lo más importante es la energía porque hay casas como en donde yo vivo que el agua no es agua de la ciudad es agua de pozo entonces en el momento que se da la energía hasta sin agua nos quedamos entonces tiene que tener un plan para absolutamente todas esas situaciones lo que decía ahorita Luli hay que aprender a como crear hielo que podemos utilizar en nuestra casa que nos sirva como cooler porque eso es lo más importante donde almacenar el agua las sodas o las bebidas para nuestros nuestros familiares también es importante y tenga presente esto de que usted tiene que tener comida enlatada bastante comida enlatada y comida por 72 horas hablan de que tiene que tener comida por 72 horas en caso de que la energía se vaya estábamos hablando de que la FPL ya está preparada la FPL tiene cuadrillas en diferentes puntos del condado para responder en el momento que se vaya la energía y ellos ya puedan acceder al lugar donde no hay energía porque eso también hay que aclararle mucho a las personas que ellos o sea en el momento que se va la energía la FPL no va a llegar allá porque obviamente está pasando la tormenta está todavía peligroso para que las cuadrillas vayan hasta allá entonces va a pasar un poco de tiempo por eso se les dice de 72 horas hay momentos en los que ya ni los mismos bomberos salen para no exponerse en ellos exacto después de las 45 millas ya no salen exacto toda esa información la aclaramos nosotros en nuestro programa en nuestro especial de huracanes entonces es bueno que todas las personas tengan eso presente bueno de todas maneras estamos viendo que el huracán Dorian Richard y amigos es un huracán que ha roto todos los récords para esa zona de las Bahamas y en la parte central del Atlántico comparado con otros huracanes aunque hay otros huracanes que han marcado un récord en diferente región pero este lo ha hecho sobre esta zona es importante que todas las personas que en este momento nos estén viendo pues nos digan qué información tiene y en dónde nos ven porque es muy importante que nos den más información de dónde nos están viendo para nosotros mejorar nuestra cobertura local de aquí en adelante gracias por todas las personas que se están comunicando con nosotros como Klaus Salazar también está la señora Dori Castellanos el señor García Juarecito Joatina López o Joatín López el señor Cerrato Catalina Luna Isa Cisneros Liliana Matallana muchísimas gracias por la información incluso nos manda una foto del canal de televisión Daniel Santiago Blanca Hernández todas esas personas que nos están sintonizando en este momento por la señal les agradecemos bastante algo importante eso le iba a decir yo las bolsas de arena las bolsas de arena en donde las bolsas de arena se pueden colectar porque muchas personas han dicho que en donde las pueden obtener Richard que información nos tiene de eso como también en la ciudad de Stuart porque en las playas hay lugares que sacaron una porción de arena para la comunidad como lo estamos viendo en esta ciudad de Stuart y como la comunidad se está ayudando entre sí porque Richard lo importante es eso que la comunidad que aunque hay beneficio de algunos lugares para recoger la arena o para poner los famosos shorters o contraventanas la comunidad se está integrando para ayudar si es que yo digo que el huracán que llegó hace dos años nos dio una lección nos dio una lección entonces ya estamos más preparados vuelvo y le digo como lo dije ahorita vi más organización en el asunto de la gasolina que en este momento lo estábamos viendo en pantalla en el huracán pasado era un descontrol tremendo porque se formó como ese caos entonces ya esta vez ya la gente está más preparada esta vez esta vez la gente está más organizada entonces ha sido bueno ha sido más más fluido lo que es el paso y cómo vamos a asimilar el paso de Dorian por nuestras costas también es importante me están diciendo que hay gente que tiene señales como Comcast y no pueden ver el canal simplemente lo que usted tiene que hacer es desconecte su caja y vuelva y conéctela porque es que las condiciones meteorológicas obviamente están malas en algunos sitios entonces la caja tiende a desconfigurarse desconecte su servidor de cable déjelo por ahí unos 10-15 segunditos vuelve y le conecta la corriente y ahí ya la señal se le puede restablecer si hay bastantes personas que se están comunicando con nosotros diciendo si por Xfinity y en Xfinity es el canal 21 por el Disney el canal 17 AT&T canal 16 y también por medio del canal digital 34.2 muchas personas hacen sus comentarios incluso nos están mandando totalmente fotografías o videos de la señal desde su habitación también desde su sala y agradecemos mucho eso para conocer que áreas están todo tranquilo por el momento de la ciudad de Boca Ratón Adriana Rudes muchísimas gracias también la señora Mauri Córdoba nos está preguntando que salió un barco hacia las Bahamas estaremos en este momento buscando más información ante ello porque realmente desconocemos de esos detalles y bueno continúa el US Open muchas personas ahora que tienen el tiempo libre y más en este feriado lo están viendo y que les ha ido muy bien a los jugadores de alta gama como se les dice en la versión de modalidad hombres como también en este momento vemos dobles de mujeres donde Goff a Magnali ganaron el doble el día de hoy y avanzan para la tercera ronda de este US Open y qué pasa con los Miami Dolphins bueno más o menos 50% les fue en esa pretemporada en este momento están mirando los cambios porque han en este en este transcurso de los últimos días Kiko Alonso fue totalmente entregado a los Santos de New Orleans y pues ahora están mirando de qué manera mantienen a Kenny Stills o posiblemente lo entregan hacia los Texans así que desafortunadamente vemos que hay cambios muy pero muy concretos con jugadores importantes que han estado por años tanto Kiko Alonso como Kenny Stills en el equipo de casa y mi querido Richard G pues hay cambios porque esta temporada viene fuerte y la comunidad está exigiendo mejores resultados Brian Flores ¿le va a quedar un poquito grande? ahí está la pregunta un huracán de categoría 5 continúa su movimiento hacia la zona noroeste de las Bahamas fuerte capacidad de lluvia trae este huracán con vientos sostenidos de 185 millas por hora y se mueve a una traslación oeste a razón de 5 millas por hora ya algunas ráfagas de viento de esta tormenta afectan a la población principalmente en la zona del norte del condado Pan Beach esta noche podemos esperar ráfagas de viento de 15 a 25 millas por hora en la zona costera a 30 para el día de mañana vientos del noroeste a razón de 25 a 40 millas por hora con fuertes ráfagas de viento de 50 millas en la zona costera ahí está el mapa de la trayectoria de este huracán si vemos lentamente ya para el día del lunes a las 2 de la tarde se está saliendo de Freeport de las Bahamas nuestras estaciones hermanas principalmente en español y en inglés con Glaze Media Group a partir de las 4 de la mañana con el señor Gelman Ruiz esperemos que nos sintonicen también a esa hora porque tendremos cobertura continua sin para los jóvenes la educación puede ser una luz que los guíe en cualquier circunstancia ofreciéndoles un camino para alcanzar sus sueños por eso la Lotería de la Florida apoya el programa de becas Bright Futures enviando a más de 800 mil estudiantes a la universidad y queremos seguir creando futuros brillantes así que si eres un estudiante Bright Futures o un educador de la Florida visita Flora Nuestros invitados especiales le entregarán información de cómo el tema migratorio afecta a nuestra educación nuestra salud nuestra economía e incluso nuestra forma de ver la vida y convivir en el sur de la Florida acompáñenos en Enfoque Noticias con un enfoque migratorio lunes a viernes 6.30 pm la marihuana medicinal es legal en Florida ¿sabes el primer paso para obtener tratamiento? yo tengo una condición que me califica para marihuana medicinal muchas personas no lo saben pero el primer paso es pedirle una recomendación de su doctor gracias por decirme este mensaje está patrocinado por Florida A&M University iniciativa de educación e investigación sobre la marihuana medicinal la asociación de locutores de la Florida y esta estación de televisión Azteca 48 tu estación hispana local del condado Palm Beach y la costa del tesoro presenta Enfoque Noticias con Carlos con Carlos Maecha Clima Noticias Locales Información de tu país Deportes y Entretenimiento Periodismo con Razón Social Enfoque Noticias en Azteca 48 De lunes a viernes a las once y media de la noche solo por Azteca 48 Perdón por llegar tarde Ay, justo estaba en el hospital visitando a mi sobrino ¿Qué? Se encontró unas pastillas de opioides y tomó demasiadas Estaban en el botiquín Eran las pastillas para el dolor que sobraron de la cirugía del papá Ay, menos mal que va a estar bien Escuché que hasta 100 personas mueren cada día de una sobredosis de opioides ¿Sabías que nuestros hijos? Nuestros padres o cualquier persona que esté en la casa puede tomar estos opioides por error o a propósito Puede ser muy peligroso y hasta puede causar la muerte ¿Qué debemos hacer? Buscar en los cajones botiquines en las bolsas o en las carteras donde están los opioides que ya no necesitas y deshazte de ellos La mayoría de las personas a las que se les recetan opioides no los terminan y la mitad de las personas que abusan de los opioides los obtienen de un conocido Averigüe cómo deshacerse de los opioides y cómo eliminar el riesgo Visite FDA.gov barra deshacerse de medicamentos Con esta cobertura local por medio de Azteca 48 en audio simultáneo con el canal 12 CBS Noticias Gracias por estar con nosotros Les acompaña Carlos Maecha como también Richard Gutiérrez de Azteca 48 Vemos unas imágenes increíbles Richard y amigos de cómo esta tormenta está tan bien definida diferentes anillos consolidifican esta tormenta un anillo que se ve totalmente el ojo del huracán tan sólido y una tormenta que ha estado por más de dos días como huracán de categoría 4 pero qué increíble lo que está pasando en este momento Las Bahamas desafortunadamente una devastación y marca una historia para esa isla Sí, el impacto fue tremendo y hay bastantes videos en la página de nuestra estación hermana CBS 12 o CBS 12 ellos tienen ya videos videos de lo que ha sido el paso de este huracán por Las Bahamas que o sea, de verdad es bastante destructivo una tormenta épica como dicen por ahí porque bastante destrucción bastante destrucción y pues pobre gente de las Bahamas y eso fue lo que hizo que muchas personas en el condado se alertaran porque el sábado estuvo como muy tranquila la situación el ambiente porque la tormenta se desvió entonces mucha gente se tranquilizó por eso pero ya al empezar a ver los videos de las Bahamas ya mucha gente lo empezó a tomar en serio nuevamente ahí vemos el paso de la tormenta que ya para el lunes para el lunes va a estar un poco más definido el movimiento que se tiene que dar para el norte pero desafortunadamente el Centro Nacional de Huracanes ha emitido una alerta porque se va a mantener casi por unas 8 horas totalmente estancada saliendo de Freeport y ya haciendo el recorrido hacia el norte que podemos esperar a nivel local aquí les tenemos que esta noche podemos esperar vientos de 15 a 25 millas por hora para mañana de 25 a 40 millas por hora los modelos espaguetis muestran lentamente como el ojo del huracán se podrá dirigir lentamente hacia el norte podrá alejarse un poco más sobre la zona norte de la costa del Tesoro y el condado Pan Beach pero desafortunadamente el impacto y aquí lo vemos una gráfica espectacular para conocer qué intensidad de viento y lluvia nos podrá llegar porque desafortunadamente toda esta lluvia trae consigo fuertes ráfagas de viento que alcanzan las 80 millas por hora así que por favor tengan mucha precaución que esta tormenta va subiendo lentamente sobre las horas del norte y vemos como vientos huracanados podrán llegar a 45 millas de distancia del ojo del huracán hacia la zona costera como también vientos de 140 millas de extensión a nivel de tormenta tropical eso es lo que en este momento define las tres diferentes barreras o anillos que tiene este huracán tanto el color amarillo como tormenta tropical vientos huracanados y vientos de más de 100 millas por hora sobre la zona roja por esa misma razón que vemos específicamente en este mapa como lentamente la tormenta se mueve hacia el norte y por esa misma razón las 140 millas de tormenta tropical abarcarán totalmente el condado Pan Beach y la costa del tesoro así que por favor es muy importante que ustedes conozcan todos los detalles y todo lo que está pasando con esa tormenta ya que lentamente vientos huracanados podrán entrar sobre la zona de Bero Beach hacia el norte e incluso en la ciudad de Orlando y Tidusville podremos tener vientos huracanados que podrán marcar la diferencia para el día de mañana y las próximas horas así que por favor manténgase en sintonía con nosotros aquí en Azteca 48 y en el canal 12 CBS Noticias bueno Richard lo que mostró el mapa ya lo tenemos concretamente sobre nuestra zona de cobertura Boca Ratón Wellington parte de Wellington West Palm y Jupiter se encuentran en lo que es advertencia o aviso de tormenta tropical ya a partir de aviso de lo que es la zona roja que significa el área roja significa lo de los huracanes vientos huracanados es casi toda la costa del tesoro y lo amarillo en la zona del oeste comentando lo que es en Orlando y Tidusville lo que puede ser como tormenta tropical así que tenemos al condado Pambis bajo aviso de tormenta tropical costa del tesoro aviso de huracán y la zona central aviso de tormenta tropical muy importante conocer que puede pasar cuando empiece a llegar la tormenta y la marea alta puede alcanzar cuantos pies 6 pies ahí estamos usando la gráfica que puede llegar a los 6 pies de 6 a 12 pies se muestra en este momento y vuelvo lo que dijo Carlos estamos nosotros sobre el área de lo que va a ser tormenta tropical nosotros podemos experimentar tormenta tropical ya hacia la costa del tesoro se habla de que puede recibir el impacto como huracán directo o vientos huracanados vientos huracanados no huracán directo vientos huracanados queremos agradecer también que esta cobertura la puede ver usted en vivo por la señal de Facebook gracias al señor Roger Martínez quien muy amablemente ha hecho todo lo posible a nivel de tecnología para ver para que usted nos pueda ver por medio de Facebook en vivo esta señal directa de Azteca 48 con el canal 12 CBS Noticias también un saludo muy especial a Ricardo Andaluz que nos está viendo desde la ciudad de West Palm y nos manda fotografías de esta cobertura Dios los bendiga y gracias por todo lo que ustedes están haciendo también con nosotros porque esta información es para ustedes así que por favor comparta la información porque ya estamos en vivo en la red social de Facebook a partir de esta hora con la cobertura durante las horas de la mañana a partir de las 4 de la mañana en adelante gracias gracias al señor Roger Martínez por todo lo que hace por nuestra comunidad de nuevo para el día de mañana vientos que podrán aumentar de 25 a 35 millas por hora en la tarde del día lunes casi 30 a 40 millas por hora y el martes 35 a incluso 60 millas por hora hasta cuánto hasta cuánto es que esa es la pregunta que tienen muchas personas de qué vientos de de qué capacidad hacen un huracán vientos de qué capacidad hacen una tormenta muy buena pregunta vientos de 37 millas por hora hasta las 70 millas por hora es tormenta tropical de 73 millas a 80 millas ya se convierte en huracán de categoría número 1 que incluso aumenta a las 90 y de ahí va escalando después de las 93 en adelante ya categoría 2 3 4 y 5 pero tormenta tropical que es lo que nos incumbe ahora es vientos de 37 a 70 millas por hora y de 73 a 83 o 90 millas por hora entonces información bastante útil y en ese momento estamos viendo imágenes de lo que mucha gente está hablando el paso de Dorian por las Bahamas destructivo una tormenta que cuestión de 5 días ese chef internacional Richard a usted le encanta también la comida internacional mire José Andrés un chef muy conocido quedó atrapado porque estaba de visita a las Bahamas y mire la situación en la que se vio envuelta mire Turtle Cave yo tuve la fortuna de ir a ese lugar es precioso las calles son muy angostas totalmente inundadas yo estoy por el agua y en ese momento ya se está viendo la imagen de la NASA esas son las imágenes satelitales de la NASA mire la dimensión del ojo de ese huracán comparado con la isla increíble entonces bueno bastante bastante suertudos digamos de que la la tormenta se desvió hacia el norte y no nos impactó directamente como se estaba pensando como se hablaba el día martes el día parte del miércoles también se habló de que podía podía ser un impacto directo afortunadamente se desvía hacia el norte pero también hay que seguir teniendo las las precauciones hay que tener las precauciones y si usted está en un área que la evacuación es mandatoria le recomendamos que lo haga hay bastantes hay diferentes diferentes refugios que en un rato vamos a estar actualizando la información en la seca 48 y en las redes sociales de carlos mahecha para que usted sepa donde puede ir en caso de que tenga que evacuar le tengo noticias de última hora es importante esta información en este momento el centro nacional de huracanes ha publicado que reduce a 180 millas por hora de 185 a 180 millas por hora el impacto de los vientos internos del huracán dorian quiere decir 5 millas de reducción es bastante porque va a aumentar posiblemente también la traslación al disminuir su intensidad interna podría liberar poco de energía para trayectoria mucho más rápida así que es importante lo que está pasando ahora en este momento donde actualmente ya después de este reportaje de todo lo que está pasando sobre la zona costera les traeremos los últimos detalles en este momento de lo que tiene el centro nacional de huracanes muchas personas que están en este momento viendo en pantalla están monitoreando cómo la comunidad de Jupiter y de la zona costera se prepararon para poner su hogar ponerle las diferentes plataformas ya sea de aluminio metálicas o también de madera en este caso vemos a este señor haciéndolo con las de aluminio pero Richard no crea el trabajo es bastante yo me demoré como unas dos horas poniendo eso y yo no me imagino mi casa es pequeña comparado con mansiones o con viviendas que tienen dos a tres pisos no y que ellos si lo tienen que hacer porque el impacto hacia allá el impacto de allá va a ser un poquito más severo el impacto hacia el área de la costa va a ser un poco más fuerte entonces si ahí el trabajo fue un poquito más dispendioso pero bueno me alegra que la gente ya tomó las precauciones ya tomó las medidas necesarias para recibir esta tormenta es preferible que pequeños por exceso y no por deceso porque porque no sabemos es la naturaleza lo que se hablaba el día lunes hablábamos de una historia completamente diferente a la que estamos hablando ahorita se hablaban de diferentes modelos pero se hablaba de un impacto que venía directo hacia nosotros ya afortunadamente se desvió hacia el norte pero vuelvo y les digo es la naturaleza no sabemos qué va a pasar se habla de que la tormenta lo que hace también peligrosa esa tormenta es que es lenta pues si vamos a esperar con este último reporte al menos que aumente un poquito tu trayectoria bueno ya en pantalla también tenemos información acerca de los refugios del condado Pan Beach en nuestra red social y en azteca48.com está esta información paulatinamente Richard nos va a ayudar bastante con esta información que necesitamos para ustedes en las redes sociales y también a nivel digital para obtener todo esto también hay refugios para mascotas y personas con necesidades médicas y como también otros diferentes condados en este caso el condado San Lucy donde abren a partir de las 9 de la mañana del día de mañana lunes sin falta para la comunidad de la zona costera que tiene que evacuar obligatoriamente si entonces es importante es importante que nos sigan las redes sociales en las diferentes plataformas digitales porque eventualmente se podría ir la luz entonces ya no tendría usted el servicio de cable no tendría el servicio de televisión entonces afortunadamente la tecnología nos proporciona esa ventaja de tener las plataformas digitales entonces hay familiares de muchos de nosotros que están fuera del país o están fuera del estado y quieren tener más información dígales que si se quiere enterar quiere tener la información más precisa siga las redes sociales de Azteca48 de Carlos Maecha Facebook en Instagram y en Twitter para que usted esté al día y conectado con nosotros en caso de que su servicio eléctrico caiga por obviamente diferentes razones diferentes circunstancias algo más importante es que por favor los aeropuertos van a estar cerrados el del aeropuerto el aeropuerto internacional de Palm Beach suspenderá totalmente la madrugada de el lunes como al al mediodía el aeropuerto internacional de Fort Florida suspenderá sus vuelos al mediodía de mañana pero ya Palm Beach a partir de la madrugada no va a tener un servicio constante de vuelos y llegadas al condado y también al sur de la Florida los mendigos las personas que viven en la calle imagínese que el servicio de Palm Train del condado Palm Beach los empezó a ubicar a cada uno de ellos en los diferentes parques donde ellos habitan y los transportaron directamente y totalmente gratis a los refugios el día de hoy todo comenzó a partir de las 7 de la noche y es importante que usted vea en pantalla esta información porque es muy vital todo lo que está haciendo el condado Palm Beach para mantener a su población segura por ejemplo este señor Brad Bumster es la primera vez que va a experimentar una tormenta como estas y por esa misma razón fue muy importante conocer su historia porque desafortunadamente Richard esta gente no tiene ni transporte para ir a un lugar de refugio y tenemos una crisis de personas que están viviendo en la calle en el condado Palm Beach y la verdad que no tienen un lugar para pasar una tormenta como estas si se está hablando casualmente nosotros hicimos la nota de que se está construyendo ya diferentes edificios en los que ellos van a poder obtener apartamentos a un precio razonable para evitar este tipo de situaciones para evitar este tipo de inconvenientes en los que bueno la vida de esas personas está en riesgo y pues afortunadamente hay organizaciones que se preocupan por hacerles un poco más más un poco más para aliviarles esa carga porque hay personas que no tienen hogar entonces simplemente les alivian el transporte lo llevan a sus diferentes refugios y pues bueno ahorita en un rato vamos a estar actualizando lo que es la información de los refugios para que usted la tenga presente en su localidad hay noticia de última hora desafortunadamente un hombre con demencia está siendo buscado por sus familiares y por la policía se extravió en Delroy Beach 51 años de edad esa es la fotografía de este hombre que desafortunadamente no volvió a la facilidad médica en donde estaba si usted sabe el paradero de esta persona por favor comunicarse directamente a las autoridades de la ciudad de Delroy Beach hay bastante preocupación Richard y amigos en la zona norte desde Stuart hacia Vero Beach por las personas que viven en las marinas hay personas que viven en los botes en los veleros vienen desde Canadá vienen de Europa y residen aquí por seis meses y desafortunadamente esas personas tuvieron que ser evacuadas de una manera obligatoria y es lo que estamos viendo en este momento mire como más o menos ya lentamente la marea alta empieza a tomar forma y que ayude a que las personas tomen esto en serio para conocer esa información y por esa misma razón el departamento del condado Martín lo estamos viendo en pantalla como está haciendo totalmente un recorrido para ayudar a las familias a entender el peligro que esta tormenta puede causar sobre esta zona si así es entonces es bastante importante que las personas que viven hacia el área de las zonas costeras si la evacuación es mandatoria tienen que hacerlo las personas que viven en los botes ellos si definitivamente lo sacan las autoridades porque es el sitio más vulnerable porque afortunada desafortunadamente el impacto en las costas se va a sentir ese va a ser el impacto más fuerte y va a ser desde el sur del condado Palm Beach hacia el área de la costa del tesoro entonces tengan presente eso que si usted vive en zonas costeras y la evacuación es mandatoria se le recomienda que lo haga porque los vientos que van a recibir hacia esa área van a ser bastante fuertes van a ser vientos de huracán nosotros vamos a recibir vientos de tormenta tropical pero ya hacia el área de la costa del tesoro van a ser vientos huracanados entonces si la evacuación es mandatoria obedezcan a las autoridades ahorita nosotros en un rato vamos a estar actualizando las plataformas digitales de Azteca 48 para que usted tenga la información sepa cuáles son los diferentes refugios los refugios más cercanos que necesita y dónde están los refugios que le permiten a usted llevar mascotas porque creo que no todos los refugios le permiten a usted llevar su mascota no, no, no ninguno sino solamente tienen que ser los especiales pero vemos en pantalla como también las autoridades tienen que despedirse de sus familias para poder ayudar a nuestra comunidad y pues aquí también se demuestra como el departamento de policía de la ciudad de Riviera Beach colaboró durante las horas de la mañana y tarde a bastantes residentes de casas móviles como también de otras propiedades especialmente de las personas mayores los ancianos a poder proteger su hogar también las redes sociales y las aplicaciones están ya en su mano por favor baje la aplicación del canal 12 para conocer toda la información del clima en las noticias locales en cada momento y vamos a conocer después de la pausa cómo usted puede también recuperar dinero en caso de ser robado por las compañías que aumentaron los precios y un número telefónico que usted puede llamar es el 561-844-1212 personal bilingüe en España perdón por llegar tarde ay justo estaba en el hospital visitando a mi sobrino ¿qué? se encontró unas pastillas de opioides y tomó demasiadas estaban en el botiquín eran las pastillas para el dolor que sobraron de la cirugía del papá ay menos mal que va a estar bien escuché que hasta 100 personas mueren cada día de una sobredosis de opioides ¿sabías que nuestros hijos nuestros padres o cualquier persona que esté en la casa puede tomar estos opioides por error o a propósito puede ser muy peligroso y hasta puede causar la muerte ¿qué debemos hacer? buscar en los cajones botiquines en las bolsas o en las carteras donde están los opioides que ya no necesitas y deshazte de ellos la mayoría de las personas a las que se les recetan opioides no los terminan y la mitad de las personas que abusan de los opioides los obtienen de un conocido averigüe cómo deshacerse de los opioides y cómo eliminar el riesgo visite fda.gov barra deshacerse de medicamentos tus noticias locales en tu idioma enfoque noticias por azteca 48 de lunes a viernes a partir de las 6 y media de la tarde y 11 y media para un niño o niña luchando contra una enfermedad crítica un deseo puede sentirse como un sueño pero con su ayuda no está fuera de su alcance los deseos son una parte importante del tratamiento médico una oportunidad para que los niños y niñas se sientan más fuertes valientes ver que lo imposible es posible los deseos pueden darles a los niños y niñas la fuerza para luchar para mejorarse para crecer donde hay un deseo hay una manera y continuamos con toda la cobertura local gracias a su estación local azteca 48 increíble impresionante este huracán de categoría 5 que aunque redujo un poco sus vientos internos a 180 millas por hora se mueve oeste a razón de 6 millas por hora en traslación un definido ojo de huracán que desafortunadamente va directamente sobre la zona de Freeport de las Bahamas Freeport de las Bahamas es el lugar donde muchos barcos desde el condado Pan Beach llegan a la comunidad en este momento 180 millas por hora de interior como lo acabamos de comentar con vientos huracanados en su radio en su exterior también de 220 millas por hora se ha marcado las ráfagas increíble y desafortunadamente continúa como categoría 5 hasta las 8 de la mañana donde desafortunadamente esta zona de Freeport en fin vamos a esperar que sucede pero ojalá que se hayan preparado ya a partir de el lunes a las 8 de la noche casi todo un día bajará y se convertirá en categoría número 4 y empezará a hacer el giro hasta que ya empiece a irse hacia el norte y que llegue alrededor de las 8 de la noche muy cerca a la ciudad de Sabana Georgia o Charleston norte de las Carolinas como huracán de categoría número 2 modelos siguen impactando un poco y por eso si ustedes ven el margen de error continúan tocando un poco el condado Pan Beach y la costa del Tesoro eso es lo que puede pasar durante las próximas horas a las 5 de la tarde del martes tendremos a este sistema un poco más cerca de la costa del Tesoro y el condado Pan Beach pero no el ojo del huracán Richard que eso es lo importante las personas tienen que entender que el ojo del huracán hasta el momento porque todo puede cambiar pero el día de hoy a esta hora el ojo del huracán se mantiene fuera de la zona costera mucho más en el mar sino las ráfagas que vienen desde el sur de la tormenta si usted usted lo estaba mostrando ahorita y me estaba explicando por qué la tormenta se desvió porque hablábamos el día martes el día miércoles también se hablaba el lunes de que iba a haber un posible impacto directo afortunadamente se mueve hacia el norte pero no hay que dejar de no hay que desestimarlo porque mucha gente dice no pero entonces ya la tormenta se fue para el norte entonces ya no vamos a recibir impacto si se va a recibir impacto impacto de tormenta tropical y el impacto es fuerte entonces hay que estar preparados con eso hacia la parte de la costa del tesoro si el impacto ya va a ser de huracán entonces nuevamente tiene que estar precavido tiene que tomar todas las medidas necesarias y prepararse tener su plan listo tener su plan de supervivencia para por lo menos 72 horas sin energía lo que yo ahorita les mostraba las gasolineras las gasolineras es importante todo esto porque hay una aplicación especial Richard que la gente puede incluso bajar la aplicación o ir al website con solamente su dirección o donde esté le ubique el lugar si hay gasolina y que precios si hay la aplicación se llama GasBuddy GasBuddy usted la descarga y ella pues obviamente por la localidad la posición donde usted está localizado ella le va a mostrar las diferentes gasolineras que usted tiene disponibles en el área vuelvo y les digo yo ahorita venía manejando por el área de Lakeport y el Turnpike y hay bastantes gasolineras que tienen servicio está despejado el tráfico está bastante bastante suave como decimos nosotros para que usted pueda manejar y pueda ya tomar las diferentes medidas de último minuto todavía puede salir y puede si le hace falta gasolina para sus generadores en caso de que se vaya la energía hay bastantes gasolineras y nuevamente les digo la aplicación se llama GasBuddy o puede poner gasbody.com y ahí el mismo link lo va a llevar a que descargue la aplicación excelente si usted fue una persona que pagó un precio increíble que se siente estafado robado por estos fraudulentos negocios hay un número telefónico al cual usted puede llamar ese número telefónico es el 1-866-966-7226 por favor llame 1-866-966-7226 como también vemos que las coberturas de AT&T T-Mobile y Verizon y otras compañías de cable han ayudado también a las compañías de comunicaciones extender su servicio para que usted no pueda perder ninguna cobertura llamando o buscando información por medio de la red y nuestras estaciones hermanas comenzarán a trabajar con nosotros en vivo también en cobertura simultánea con Azteca 48 a partir de las 4 de la mañana el grupo Glaze Media Group y también MIA 92.1 FM se unen a esta cobertura especial para nuestra comunidad en este momento tenemos solamente esta cobertura de dos horas que empezó desde las 10 de la noche hasta las 12 del mediodía pero a las 4 de la mañana volveremos mi querido Richard G fresquitos para entregar la información a nuestra comunidad con un invitado especial que es Gelman Ruiz que ha trabajado por años en esta comunidad hispana gracias por estar con nosotros continuaremos con más información por supuesto en los próximos minutos que siga usted en sintonía de su estación local un esfuerzo de combinación simultáneo con el canal 12 CBS Noticias y llámenos por supuesto llámenos queremos escuchar de usted llame al 561 844 1212 de nuevo 561 844 1212 las líneas están abiertas para cualquier pregunta que tenga sus noticias locales en su idioma enfoque noticias por Azteca 48 de lunes a viernes a partir de las 6 y media de la tarde y 11 y media de la noche para un niño o niña luchando contra una enfermedad crítica un deseo puede sentirse como un sueño pero con su ayuda no está fuera de su alcance los deseos son una parte importante del tratamiento médico una oportunidad para que los niños y niñas se sientan más fuertes valientes ver que lo imposible es posible los deseos pueden darles a los niños y niñas la fuerza para luchar para mejorarse para crecer donde hay un deseo hay una manera aquí es donde todo comenzó al crecer el juego estaba a mi alrededor y parecía inofensivo en mi caso mi adicción al juego comenzó como recreación reconocer el juego antes de que comience la adicción educa a tus hijos sobre la adicción al juego cada semana en enfoque migratorio se enterará de cómo el tema de inmigración en los estados unidos afecta el diario vivir de nuestra comunidad nuestros invitados especiales le entregarán información de cómo el tema migratorio afecta nuestra educación nuestra salud nuestra economía e incluso nuestra forma de ver la vida y convivir en el sur de la florida acompáñenos en enfoque noticias con un enfoque migratorio lunes a viernes seis treinta pm continuamos con más información gracias por estar con nosotros en este momento vamos a saber muy bien qué ha pasado con los empleados de la compañía Disney que la isla de las Bahamas tienen ellos como un parque temático acuático y pues en este momento ahí está la información de la compañía Disney Cruise donde están tratando de contactar a líderes de la isla porque saben muy bien que están en un lugar seguro pero quieren tener mucho más detalles de ellos increíble porque a veces no se pone a pensar qué fotografía tan especial de la NASA nos trae totalmente esta imagen el ojo del huracán en este momento cómo se ve cuando está pasando muy cerca de Freeport Bahamas con vientos de 180 millas por hora ese es el último reporte del centro nacional de huracanes emitido a las 11 de la noche donde se ve muy bien definido el ojo del huracán y que continúa con una presión barométrica de 914 mil muy bajo una presión bastante fuerte y con un movimiento que aumentó una milla más oeste a 6 millas por hora porque redujo su intensidad de viento interno de 185 millas por hora ahora a 180 millas va lentamente el día en la mañana de el martes convertirse en huracán de categoría 4 avanzar hacia el norte y en la noche estará mucho más cerca lateralmente hacia la ciudad de Bero Beach y de ahí hacia el norte de las Carolinas como huracán de categoría 3 o 2 a partir del miércoles en las horas de la noche tipo 8 de la noche mire cada tormenta tiene un récord que marca la historia acaba de marcar por ejemplo el huracán Allen 1980 llegó a vientos de 190 millas por hora en Labor Day de 1935 uno muy parecido a Dorian de 185 millas por hora Gilbert del 88 185 Vilma del 2005 185 y ahora Dorian 2019 con 185 millas por hora lo bueno que en este momento está diciendo nuestra meteoróloga Erin es que el ojo de la tormenta se mantiene sobre la zona de el mar pero vientos podrán llegar lentamente en este horario de las 11 de la noche a 60 millas por hora vientos de 60 millas por hora en la noche así que a partir del lunes en la tarde ya extendiendo la noche es mejor estar en casa no salir y ya la madrugada del martes podría aumentar más los vientos hasta la noche del martes llegando el miércoles porque como es tan lento el movimiento llega un poco más atrasado pero vemos como los vientos a las 9 de la noche del martes podrán afectar la costa del tesoro cuando se mueva hacia el norte avanzando a 66 millas por hora y ya para las horas de la tarde del miércoles empezará a disminuir un poquito más increíble este modelo europeo del impacto de la tormenta sobre el ojo del huracán que es la zona amarilla se mantiene sobre el mar pero rojo púrpura y azul continúa haciendo los impactos que reciba la tormenta por esas ráfagas que van saliendo desde su interior muy pero muy importante conocerlo porque es una tormenta que es muy seria y que realmente tenemos que tomar todas las medidas necesarias y ahí las evacuaciones para la zona costera hacia el interior del condado Pan Beach y la costa del tesoro así que vemos como algunas de las bandas lentamente de este fuerte huracán van a empezar a llegar hacia nuestras costas algunas ya se están notando desde el sur de Jupiter norte de Pan Beach norte de la ciudad de Wellington incluso pasando Jupiter Farms hacia Loxahatchee y viendo también en la costa del tesoro algunas lluvias desde Vero Beach hacia la ciudad de Fort Pierce algunos vientos a esta hora de la mañana han marcado las 34 millas por hora en Vero Beach 37 millas en la ciudad de Stuart desde Hubsound hacia el sur solamente de 29 a 28 millas por hora pero lentamente las horas de la mañana del día lunes tipo 11 de la mañana vamos a ver la primera banda de fuertes lluvias y tormentas eléctricas extendiéndose en la noche y para el día martes 5 de la mañana mucho más lluvias llegando a la noche del martes cerca al miércoles con más fuertes aguaceros por eso es que la tormenta dura casi dos días en llegar a nuestras costas y mantenerse en nuestras costas y por eso es el problema de las inundaciones ya cuando se mueve un poquito más hacia el norte Richard si así que hay que tener hay que tomar las precauciones que se les han dado porque lo que dice Carlos la tormenta va bastante lenta es demasiado lento y por eso es que el paso de la tormenta va a ser de entre dos y tres días ya se empiezan a sentir los vientos afuera ya se empiezan a sentir algunas lluvias ya para las horas de mañana en la tarde en medio día en la tarde ya se va a empezar a sentir ya los aguaceros y ya en la noche en la madrugada es cuando vamos a sentir el impacto fuerte pero como la tormenta va tan lenta eso va a traer bastantes inundaciones entonces hay que estar preparados hay que estar bastante preparados y a salir a las zonas costeras a usted que le encanta hacer gra porque miren el que tiene toda la mano mágica de hacer toda la magia de Azteca 48 es Richard G el que les entrega por ejemplo la cobertura del reporte del tiempo con ese pronóstico de siete días Richard hace las gráficas y sabe muy bien pero díganos cómo va a estar el pronóstico para los próximos siete días ahí se habla de que el lunes vamos a tener un 80% en lluvia y va a estar bastante va a haber bastante viento al igual que el martes y ya los días siguientes ya va a empezar a reducir un poco más la nubosidad ya se va a ver un poco más el sol pero se va a mantener la opción de lluvia entre unos 40 a 50% y ya pues el sábado y el domingo y el día 20-30 ya cuando Dorian haya hecho su paso más hacia el norte del estado de la Florida mire una de las cosas que es impactante conocer por tan en serio que ha sucedido en 1935 con la tormenta del día del trabajo hágame el favor es que la historia se repite y por eso no hay que olvidarla y hemos visto por ejemplo en este reportaje cómo se formó esta tormenta en la misma posición del huracán Dorian sobre las Bahamas y eso fue en 1935 y de un momento a otro supuestamente como huracán en categoría 1 se iba directo hacia Cuba y hacia un callo hueso y lentamente ha tenido diferentes cambios y vemos cómo se convirtió de un momento a otro huracán de categoría 5 afectando a esta gente con más de vientos huracanados de 135 millas por hora y después dio 185 a 190 y ahí se pone como uno de los huracanes más potentes a la historia de la región del Atlántico en una temporada de huracanes en esta misma época en 1935 hágame el favor es que la naturaleza es lo más impredecible que hay y si no pues miren el año pasado el año pasado cuánto le tomó a Michael para formarse el año pasado alrededor de tres o cuatro días más o menos entonces hay que hay que estar pendientes porque la naturaleza es impredecible y pues vea lo que sucedió con este huracán en 1935 la historia se repite y estaba escuchando que hace 27 años no teníamos la amenaza de un huracán tan severo hacia nuestras costas después de años pues yo le digo una de las cosas Richard y como lo estamos viendo en estas imágenes de este reportaje que ha sucedido hace tantos años viendo la devastación porque esas personas no tenían información de la que ya tenemos no tenían la misma tecnología es increíble conocer que al menos podemos predecir algo pero incluso con la tecnología los especialistas científicos meteorólogos que estudian estos sistemas por años no pueden predecir absolutamente nada de lo que puede pasar y por esa misma razón en este momento que estamos enfrentando la amenaza de un huracán de categoría 5 cerca a nuestras costas es por eso que tenemos que prepararnos de una manera vital con todo lo que esté pasando de aquí en adelante así como lo hace la FPL ahí tienen que la FPL ellos están ellos ponen diferentes cuadrillas en los diferentes puntos del condado ellos van desde o sea todo lo que es el sur de la Florida hacia el norte que es la parte que va a estar más amenazada por esta tormenta ellos tienen diferentes cuadrillas en diferentes partes del condado para estar más cerca a las partes que van a ser afectadas por problemas de energía entonces lo que usted tiene que hacer es simplemente guardar calma y cuando se vaya la luz en su vecindario muchas veces la FPL hace eso de una forma premeditada para evitar problemas mayores entonces por eso es que la gente las diferentes entidades gubernamentales les dicen a ustedes que tienen que estar preparados y tener un plan de 72 horas ahí estamos viendo que el servicio del tren ride line y tren rail va a estar suspendido entonces hay que tener eso también presente como los aeropuertos los aeropuertos van a estar suspendidos el de Palm Beach va a estar suspendido desde mañana va a estar mañana suspendido Ariwato el de Fort Larde va a ser el de Palm Beach va a ser desde el mediodía Fort Larde va a ser en la tarde ya pero van a estar suspendidos hasta cuando no se sabe todavía no se sabe porque el paso de la tormenta es bastante severo y pues la gente que tiene sus aeropuertos sus avionetas pequeñas las va a tener que mover eventualmente porque los vientos se las pueden llevar entonces son medidas que hay que tener hay medidas que hay que tener y pues afortunadamente hay tiempo porque tenemos hasta mañana al mediodía parte de la tarde para tomar las diferentes medidas de seguridad las diferentes medidas de precaución para evitar problemas de lo que estamos hablando de los avionetas que hay que evacuar que van a tener que moverse hacia partes del oeste de la Florida porque los vientos huracanados que van a impactar la parte de la costa del tesoro hacia el norte van a ser fuertes nosotros vamos a recibir impactos de tormenta tropical que igual siguen siendo fuertes pero hay que tener hay que tomar las diferentes medidas tenga su plan de supervivencia para 72 horas 72 horas es el plazo que dan más o menos las entidades gubernamentales para que usted sobreviva en el servicio de energía que es el más primordial y más vital en estos casos hay que darles a entender a la comunidad que de todas maneras el margen de error de la tormenta impacta continúa impactando la zona norte de Pan Beach y la costa del tesoro quiere decir que aunque el ojo del huracán no puede entrar sobre la costa cualquier cosa puede pasar Richard y nuestra comunidad tiene que saber eso aunque en este momento los modelos indican que se mantiene el ojo de la tormenta en el mar no quiere decir de que cualquier cosa se puede acercar mucho más y afectar nuestra costa por esa razón es la preparación las evacuaciones temprano mantener a la comunidad totalmente precavida y esos son los esfuerzos que estamos en este momento nosotros haciendo para ustedes Richard nos va a ayudar bastante en esta plataforma digital de azteca48.com para que toda la comunidad se pueda informar y así nosotros en las redes sociales y al aire podamos entregarles a ustedes esta información para que usted la comparta la lea la pueda enviar a otras gentes y también a personas que nos están escuchando y viendo desde Uruguay Argentina Brasil también se conectó en Colombia nuestra comunidad está pendiente de personas que residen aquí en el condado Pan Beach como también Venezuela y toda la parte de Centroamérica y México conectados con nosotros gracias también a Chile que realmente tenemos muchos amigos que se han comunicado con nosotros y que tienen esta señal para poderles enviar a sus familiares para que conozcan qué es lo que está pasando aquí en el condado Pan Beach es muy importante también no dejar a ningún perro abandonado en esta tormenta ni tampoco otro animal puede enfrentar una multa de 500 mil dólares o más y un año de cárcel así que por favor tenga mucha precaución con eso es muy importante cuidar de nuestras mascotas y tenerlas siempre seguras como también los refugios para personas discapacitadas o con necesidad usted Richard vive muy cerca del Florida Fairgrounds que es el que se está convirtiendo en este momento en un refugio para las personas con necesidades médicas pero se tienen que registrar ¿cómo vio la situación? el tráfico es bastante fluido porque pues obviamente ya mañana es cuando se va a empezar a ver más movimiento porque ya desde mañana por la tarde es cuando ya empieza a sentirse más el impacto de la tormenta pero sí está bastante accesible para que usted pueda llegar en estos momentos ya están abiertos la parte del Palm Beach Central High School también ya está abierto como refugio y ya hay movimiento de personas entonces todavía tiene tiempo de que llegue si usted es una persona que necesita o tiene prescripciones médicas es importante que todas estas medicinas las tenga usted y tenga provisiones para bastantes días o lo que usted vea que va a estar en el refugio si tiene sus propias medicinas llévelas con usted si tiene prescripciones llévelas con usted y más adelante vamos a estar actualizando la información en nuestras plataformas digitales de cuáles son los refugios especiales tanto para personas con necesidades médicas como las personas que tienen mascotas porque los refugios con mascotas hay algunos refugios especiales no todos los refugios están hechos para mascotas ni para personas con discapacidades médicas entonces más adelante vamos a estar actualizando toda esa información para que usted la tenga a la mano entonces también es importante que si usted piensa y está en un refugio con su mascota téngale bastante comida provisiones y la información del animal lo tenga cerca y la tenga a su disposición en caso de que tenga que llegar a la salud claro, claro que sí también tiene que tener en cuenta que si usted va a un refugio tiene que llevar bastante agua para al menos tres días dinero en efectivo fotocopias de sus documentos libros juegos también muda por tres días llevar también su almohada sus mantas y siempre si está con niños llevarles juguetes para que estén tranquilos de todo lo que está pasando como también su cargador de celular y su celular siempre cargado ya a la mano no van a exigir documentación de que si usted es legal o no en este país solamente con una licencia de su país o pasaporte de su país o solamente con una fotografía de que usted reside en el condado Pambis como una cuenta de luz usted puede entrar a un refugio y ninguna autoridad migratoria estará en los refugios solamente la Cruz Roja Americana y por supuesto la policía para controlar cualquier calamidad llámenos al 561-844-1212 cada semana en Enfoque Migratorio se enterará de cómo el tema de inmigración en los Estados Unidos afecta el diario vivir de nuestra comunidad nuestros invitados especiales le entregarán información de cómo el tema migratorio afecta nuestra educación nuestra salud nuestra economía e incluso nuestra forma de ver la vida y convivir en el sur de la Florida acompáñenos en Enfoque Noticias con un enfoque migratorio lunes a viernes 6.30 pm aquí es donde todo comenzó al crecer el juego estaba a mi alrededor y parecía inofensivo en mi caso mi adicción al juego comenzó como recreación reconocer el juego antes de que comience la adicción educa a tus hijos sobre la adicción al juego para un niño o niña luchando contra una enfermedad crítica un deseo puede sentirse como un sueño pero con su ayuda no está fuera de su alcance los deseos son una parte importante del tratamiento médico una oportunidad para que los niños y niñas se sientan más fuertes valientes ver que lo imposible es posible los deseos pueden darles a los niños y niñas la fuerza para luchar para mejorarse para crecer donde hay un deseo hay una manera a todo nuestro alrededor hay familias con hijos llevando adelante sus vidas haciendo mandados con problemas de automóvil ocupándose de un niño pequeño a veces una familia necesita un poco de ayuda para enfrentar el estrés de la vida usted puede ayudar a que los niños tengan una buena infancia feliz y saludable de manera muy sencilla su contribución para que los niños tengan una buena infancia puede ser tan fácil como ser un buen vecino visite preventchildabusefl.org Desafortunadamente el día de hoy tenemos una noticia no tan alentadora es la primera muerte de este huracán Dorian sobre las Bahamas en este momento el Departamento de Seguridad de las Bahamas nos acaba de confirmar de que un niño de 7 años de nombre Lachino Makitosh de 7 añitos murió ahogado y que desafortunadamente su hermanita está extraviada en la isla de Abaco muy lamentable la situación y continuaremos informándolos de esta situación de las Bahamas donde desafortunadamente continúa la parte sur de esta tormenta después de salir del ojo del huracán sobre Abaco hacia la zona de Freeport las Bahamas esas son imágenes de Matthew acordémonos de Matthew Matthew tiene una trayectoria algo parecida Dorian perdón tiene una trayectoria muy parecida a lo que fue el huracán Matthew en el año 2017 donde desafortunadamente también como huracán que formó casi 5 llegó muy cerca a las cosas como huracán de categoría 3 ahí están las imágenes Richard usted toma imágenes de eso ya me acuerdo y que vivió que sintió viendo estas imágenes no se acuerda claro o sea es que el impacto de Matthew fue fuerte y el impacto y Matthew llegó el 28 de septiembre del 2016 entonces fue fuerte el impacto de Matthew fue fuerte y pues ahorita vamos a vivir un impacto casi que parecido van a haber inundaciones van a haber bastantes inundaciones van a haber bastantes lluvias así que nuevamente hay que estar preparados porque va a ser un impacto muy similar al que vivimos hace dos años con el huracán Matthew así que ahí tenemos a nuestros meteorólogos lo que fue lo que es la comparación de las diferentes tormentas que nos han impactado para esta época en años diferentes el huracán del Labor Day de 1935 1935 185 millas muy parecido a lo que está viviendo en las Bahamas y marca récord pero en esa época discúlpeme pero en esa época no tenían toda la infraestructura que se tiene hoy eso era lo que yo comentaba casualmente con Carlos que para esa época no había esas mismas facilidades entonces era esperar a lo que llegara y pues sí fue un impacto fuerte el famoso huracán del Labor Day 1935 185 millas que se sintieron en esa época así que ha sido este es como el peak time de lo que es la temporada de huracanes entonces hay que estar bastante prevenidos y se habla del impacto que vamos a recibir en estos próximos días así es y yo quiero que todas las personas que están con nosotros en esta cobertura de dos horas que comenzó a las 10 de la noche hasta las 12 de la medianoche se comuniquen con nosotros en Azteca 48 en las redes sociales como también de este servidor Carlos Maecha para que esté con nosotros interactuando cualquier pregunta por supuesto la estaremos entregando al aire y su respuesta será por parte de nosotros también el número telefónico 844 1212 donde usted puede llamar si necesita información de los refugios información de refugios para personas con discapacidad médica para las mascotas todo el personal está capacitado en español para que usted pueda saber todo lo que está pasando con el huracán Dorian que se está acercando lentamente hacia la zona oeste de las Bahamas y que ya después hacia la zona este de la Florida las redes sociales continúan abiertas para ustedes gracias por estar con nosotros también al señor Martínez gracias por colocar esta información y esta señal en vivo por nuestra red social de Facebook y continuaremos con más información por supuesto a partir de las 4 de la mañana con nuestro querido Helman Ruiz de Glaze Media Group con una cobertura simultánea y continua para esta nueva temporada de huracanes 2019 mire la ciudad de Stuart hace unas pocas horas bastante brisa se sintió bastante brisa el día de hoy en todo el condado si ya la gente ya se está preparando porque esa es la parte que más va a recibir esa es de las partes que va a recibir el impacto más fuerte de la tormenta hacia el área de la costa del Tesoro hacia el norte son los que van a desafortunadamente recibir el impacto de vientos huracanados entonces pues ellos ya están tomando sus diferentes medidas de precaución nosotros vamos a recibir impacto de tormenta tropical entonces es un poco más favorable la situación en comparación a ellos pero igual hay que tomar las diferentes medidas de precaución porque vientos de tormenta tropical son vientos fuertes entonces estén preparados y tomen las mismas medidas de precaución como la ciudad tomando la población en Stuart y bueno se habla de que el impacto se va a empezar a sentir desde mañana en horas de la tarde hasta la posible madrugada la noche del miércoles posible madrugada del jueves incluso si todo depende también de su trayectoria porque a 6 millas por hora por favor o sea la tormenta se está moviendo a 6 millas por hora monta si usted en su carro y maneja 6 millas por hora cuánto le toma para llegar de aquí a Miami con vientos de 180 millas por hora entonces ese es el problema de esta tormenta que es bastante 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 lenta entonces lo bueno de eso es que usted puede tomar sus diferentes medidas de precaución si tiene bolsas de arena todavía tiene tiempo de colocarlas de ponerlas porque eso ayuda mucho a lo que es la inundación y también si tiene shatters póngalos póngalos porque se van a sentir bastante fuertes los vientos especialmente en la zona de casas móviles que el día del viernes estuvimos recorriendo zonas de lantana y que desafortunadamente hay bastantes personas que hicieron un caso omiso ojalá que todos por favor hayan tomado las medidas necesarias para resguardar su hogar los vehículos tienen que también estar preparados muchas personas solamente es echarles gasolina y ya usted que es un experto en mecánica que hay que tener no que en verdad que tenemos que tener en cuenta para que nuestro vehículo funcione de la mejor manera y más en caso de una emergencia porque no queremos estar varados si lo que usted necesita tener o sea cosas primordiales en su vehículo importante que su vehículo tenga agua porque mucha gente al no tener o sea que su vehículo tenga antifreeze porque en el momento de que cuando no haya luz mucha gente va a encender su vehículo porque tal vez tiene generadores de 12 voltios a 120 para conectar sus computadoras o lo que sea que el motor se mantenga refrigerado la batería del vehículo es bastante importante el aceite hay muchas cosas que usted tiene que tener en cuenta pero esas son las más primordiales lo que es el agua el aceite y la batería que es lo primordial del carro pues obviamente ya la gasolina y tener su plan su plan en caso de que no de que la energía vaya ya usted tenga su kit de emergencia cerca pero lo de los carros es bastante importante agua aceite batería excelente información Richard muchísimas gracias vemos como está bien formado el ojo del huracán y que lentamente llegas a Freeport Freeport es más o menos donde siempre llegan desde el condado Pambicha a las Bahamas algunos cruceros y ahí es donde las personas compran libremente algunos productos un lugar espectacular pero desafortunadamente va a ser impactado severamente por esa tormenta 180 millas por hora en su interior con vientos que rebasan incluso las 220 millas por hora su movimiento traslación oeste a razón de 6 millas por hora con una presión barométrica de 914 milibares se mueve lentamente sobre Freeport en las próximas horas ya a partir del día lunes a las 8 de la mañana estará saliendo de esta zona haciendo el giro hacia el norte posiblemente ya a las 8 de la noche del lunes estará mucho más cerca hacia las costas del condado Pambich y la costa del Tesoro y lentamente ya en la tarde suba hacia el norte y podrá convertirse en huracán de categoría 4 y posteriormente miércoles y jueves categoría 3 acercándose a Georgia y las Carolinas mire la capacidad de lluvia en pulgadas que puede llegar a generar esta tormenta en Pambich de 3 a 6 para la costa del Tesoro así que podemos esperar totalmente vientos esta noche de 15 millas por hora 25 vientos que vienen desde el norte mañana desde el noroeste a razón de 25 millas por hora y el día martes de oeste 35 a 45 millas así que a partir de mañana en la tarde Richard es importante decir a la comunidad mañana en la tarde tipo 3 de la tarde ya tienen que estar las personas tranquilas en su hogar porque la noche y la madrugada del martes va a ser bien ventoso con fuertes aguaceros y posible aviso de tornados porque acordémonos que eso sucedió en el huracán Irma si yo me acuerdo que el año pasado el huracán Irma perdón en el huracán Irma hubo un tornado en un parque en un parque de casas móviles los vecinos de las casas móviles decían que ellos no habían sentido nada pero cayó el tornado y destruyó precisamente solamente una casa del parque solamente una casa se vio afectada y eso fue por el impacto de un tornado entonces vamos a tener más información a las 4 de la mañana esté conectado con nosotros ya sabe si necesita dejarles saber a sus familiares Carlos Maecha en las redes sociales así es toda la información también llamando al 844-1212 muchísimas gracias a nuestra comunidad por estar con nosotros y los volvemos a ver Azteca 48 se enorgullece en darle la bienvenida a la lotería de la Florida sintonícenos y únase con nosotros para ver todos los sorteos de la lotería de la Florida juega Fantasy Five Mega Millions Lucky Money o Powerball cada vez que usted juega puede convertirse en un nuevo ganador recuerde que al jugar la lotería de la Florida está apoyando a la educación del estado Azteca 48 la estación oficial de la lotería de la Florida mucha suerte cada semana en enfoque migratorio se enterará de cómo el tema de inmigración en los Estados Unidos afecta el diario vivir de nuestra comunidad nuestros invitados especiales le entregarán información de cómo el tema migratorio afecta nuestra educación nuestra salud nuestra economía e incluso nuestra forma de ver la vida y convivir en el sur de la Florida acompáñenos en Enfoque Noticias con un enfoque migratorio lunes a viernes seis treinta pm Azteca 48 tu estación hispana local del condado Palm Beach y la costa del tesoro presenta Enfoque Noticias con Carlos Maecha clima noticias locales información de tu país deportes y entretenimiento periodismo con razón social Enfoque Noticias en Azteca 48 de lunes a viernes a las once y media de la noche solo por Azteca 48 a todo nuestro alrededor hay familias con hijos llevando adelante sus vidas haciendo mandados con problemas de automóvil ocupándose de un niño pequeño a veces una familia necesita un poco de ayuda para enfrentar el estrés de la vida usted puede ayudar a que los niños tengan una buena infancia feliz y saludable de manera muy sencilla su contribución para que los niños tengan una buena infancia puede ser tan fácil como ser un buen vecino visite preventchildabusefl.org La marihuana medicinal es legal en Florida ¿Sabes el primer paso para obtener tratamiento? Yo tengo una condición que me califica para marihuana medicinal muchas personas muchas personas no lo saben pero el primer paso es pedirle una recomendación de su doctor gracias por decirme este mensaje está patrocinado por Florida A&M University iniciativa de educación e investigación sobre la marihuana medicinal la asociación de locutores de la Florida y esta estación de televisión bienvenidos a este nuevo sorteo de Fantasy Five de la Lotería de la Florida cada vez que usted juega puede convertirse en un nuevo ganador y las balotas gracias ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!